Este es el informe diario directamente desde la redacción de JOSNEWS. Con gran éxito finalizaron las muestras realizadas con motivo de la fiesta provincial y regional de la trucha en Comandante Luis Piedra Buena en la provincia de Santa Cruz. Las actividades estuvieron orientadas a revalorizar el patrimonio cultural e histórico de la localidad. La primera de ellas consistió en una exposición de fotografías antiguas que, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Turismo Local, resaltaron con maestría la gran importancia del río Santa Cruz para el desarrollo del pueblo. Y ello es porque en las mismas se podían observar barcas y el tipo de embarcación como ha sido conocido como cúter, que durante muchos años realizaron no solo el transporte de pasajeros, sino también de la mercadería que permitió abastecer a los pobladores del lugar. Por otra parte, el Salón del Teatrino fue el lugar elegido para la exposición museográfica de la Casa Histórica del Comandante Luis Piedra Buena. La misma es el resultado de dos años de investigación y tuvo como objetivo mostrar a través de paneles explicativos la historia de este gran marino, la importancia del asentamiento de la Casa de la Isla Pavón y el hallazgo y reconstrucción de la Casa Histórica. La flamante Terminal 5 del aeropuerto londinense de Heathrow, el más activo de Europa, volvió a ser escenario del caos. La aerolínea británica British Airways canceló otros 54 vuelos. Previamente, desde que comenzara a operar la nueva Terminal 5, el pasado jueves, se cancelaron ya un total de 250 vuelos. Un portavoz de British Airways no pudo precisar la fecha para la cual se calcula que la terminal funcione por fin normalmente. Poco después de que comenzara a operar la moderna Terminal, colapsó el sistema automático de despacho de equipaje. Mientras tanto, el director ejecutivo de British Airways, Willy Walsh, se disculpó otra vez ante los pasajeros que están sufriendo los contratiempos. En sus declaraciones, manifestó No descansaremos hasta que nuestro servicio esté otra vez en el alto nivel que esperan con razón nuestros clientes. La Terminal 5, diseñada por el arquitecto Richard Rogers, fue inaugurada por la reina Isabel II el 14 de este mes y su costo está estimado en unos 8.500 millones de dólares. Bowling & Co. y Video Station, los nuevos espacios de entretenimiento ubicados en Panamericana y de Benedetti en Vicente López, presentan una variada propuesta para vivir el otoño de una manera diferente. Entre las numerosas opciones que ofrece para esta temporada se encuentra el renovado espacio con propuestas que incluyen la pista más grande de Bowling de Sudamérica, con 28 pistas, música country, todos los días sábados a las 23 horas, donde se podrá disfrutar de las clases de line dance, también clases de salsa los viernes a las 23 horas y los domingos a las 22.30, Video Station, que consiste en 1.800 metros cuadrados, que ofrece entre otras propuestas los más avanzados juegos electrónicos del mercado, o los autos chocadores, también láser shots o party rooms, tres salas exclusivamente equipadas para festejar los más divertidos cumpleaños. En la provincia de Jujuy, el equipo coordinado por la licenciada Graciela Arrasé, especialista del Museo Nacional de Arte Decorativo, reinicia los trabajos finales de restauración y puesta en valor de las esculturas de la ilustre artista universal Lola Mora, y que están emplazadas alrededor de la Casa de Gobierno, en la plazoleta Burquiza y en Ciudad de Nieva. Las tareas que fueron iniciadas durante el año 2007, por la Coordinación de Patrimonio y Museos de Jujuy, junto a la Dirección de Arquitectura de la provincia, y llevadas adelante por la conservadora Graciela Arrasé, surgen de un convenio firmado oportunamente entre la Secretaría de Turismo y el Ministerio de Infraestructura de Jujuy, con el objetivo de restaurar y proteger las estatuas correspondientes, a la justicia, el progreso, la libertad y la paz, el trabajo y los leones. La intervención será llevada adelante por cinco especialistas del mencionado museo, junto al restaurador jujeño Román Riojas. Las piezas artísticas han sufrido diferentes y reiterados hechos de vandalismo, y frente a esto el organismo inició inmediatamente trabajos de restauración y preservación. Importantes loterías de Colombia y reconocidas empresas de apuestas permanentes, todas ellas caracterizadas por el reconocimiento del público consumidor de sus productos, estarán presentes a partir de este año en la muestra comercial más representativa de la industria de juegos de azar en la región andina. Conjuntamente con el sector de juegos localizados, bingos y casinos, exhiben sus productos y servicios en el Gran Salón de Corferias los días 2 y 3 de abril próximos, en el marco de la décima Feria Andina después de azar, esto es FADJA 2008. Las loterías, país, aceptaron la invitación de la Federación de Loterías de Colombia y FADJA para estar presentes en la muestra comercial y llevar a cabo su junta directiva en el marco del evento ferial. Esto lo manifiesta Claudia Muñoz, presidente de FEDELCO. La presencia de estas organizaciones en la décima Feria, ofreciendo sus productos a compradores nacionales e internacionales, y demostrando al mercado nacional cómo se ha recuperado la confianza, mediante el cumplimiento de los planes de premios, es otro de los atractivos comerciales que ofrece la Feria FADJA.